Gran Meliá Palacio de Isora, en Tenerife, es uno de los hoteles bandera de nuestra compañía y ha sido reconocido en numerosas ocasiones como el mejor resort de Europa. Se construyó en un momento en el que Meliá hacía una apuesta estratégica para la gestión responsable y el medio ambiente y la certificación AirCheck Oro que hemos recibido ahora nos sitúa como una referencia internacional en esta materia. La gestión ambiental es una responsabilidad necesaria que debe ser asumida por todos los departamentos que configuran el hotel. Tenemos por objetivo reducir nuestro impacto en este maravilloso entorno en el que nos ubicamos en el municipio de Guía de Isora. Somos el primer hotel de Tenerife que produce casi la totalidad del agua que consume. Hemos realizado un importante esfuerzo para reducir nuestros residuos en torno al 56% en comparativa con el ejercicio anterior. Además, hemos retirado del mercado artículos plásticos de un solo uso tales como las pajitas o las botellas plásticas. La reducción de emisiones también es un desafío diario para nosotros. Nuestro consumo energético se ha reducido gracias a la incorporación de tecnologías eficientes como la iluminación LED, sistema de domótica o los detectores de presencia. Las empresas líderes en cada sector debemos dar ejemplo en materia medioambiental y en la industria hotelera tenemos una gran capacidad para sensibilizar a los miles de clientes que recibimos anualmente. Además, queremos generar oportunidades de crecimiento económico y social en nuestro entorno más próximo. Apostamos especialmente por la comunidad local y trabajamos en diversos proyectos solidarios haciendo también difusión de nuestra cultura canaria. También colaboramos con un proyecto de inserción laboral para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social, que es una de las líneas globales de responsabilidad corporativa de nuestra compañía. En el hotel y en la compañía, el compromiso hacia nuestros empleados es una prioridad, de modo que nuestro objetivo siempre es proporcionar un entorno laboral que responda a las necesidades sociales de nuestros colaboradores. Por ejemplo, fomentamos el ejercicio físico para promover la salud y prevenir lesiones en el trabajo. Sin duda, como compañía líder, Melia Hotels International ha asumido un rol fundamental para el desarrollo de una industria turística más sostenible y responsable a nivel mundial. Y para nosotros es un gran orgullo poder ser uno de sus hoteles de referencia.